Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Son tus ojos dos luceros que alumbran en cantidad Que si miran desde el cielo iluminan la ciudad Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Tú me quieres mi vidita, no me lo puedes negar Me lo dicen tu sonrisa y tu forma de mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Algo extraño me produce cuando te veo caminar Tienes un andar de dulce que no me puedo aguantar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Me inspiraron tus ojazos, sus destellos sin igual Ahora son tus rojos labios los que yo quiero besar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos niña linda, quiero estanciarme con tu mirar Mírame a los ojos